Oye, hubo cualquier pega hoy día, hijo. Mucha pega, nos están sacando jugo. Yo creo que con pandemia hemos trabajado más, güey. Oye, ¿te tenés casi nomás a tomar una cervecita ahora que salimos? No puedo, no puedo. Es que prometí llegar temprano a la casa, así que no puedo. Ya, pero, oye, ¿una y llegué temprano a la casa? No, si no, no puedo, no. En serio. Oye, viejo, ¿qué te va a hacer de mal una cerveza? Y nada, mira, una y te va a ir para casa al toque. Ya, ok, ya. Pero una. Oye, ya. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos a los diez que nos vamos a ir. No nos vamos ni cagando. Adelante. Hola, doctora. Hola. ¿Sabes qué? Llevo una hora y media esperando afuera que me atienda. Y yo tengo cosas que hacer, entonces, por favor, tú me vas a dar. Mire, primero, le voy a pedir disculpas porque yo me atrasé en el almuerzo y eso atrasó toda mi agenda. Y por lo mismo, por mi atraso, esta consulta va a ser gratuita. Y por favor, tómese todo el tiempo del mundo para decirme qué es lo que necesita. Ay, mi amor, te pido un favor. ¿Me podías ayudar a abrir la botella que está súper apretada y no puedo? Tranquila, mi amor. Con paciencia y salivita, un elefante se culió una hormiguita. Salud. Ay, te pido un favor, mi amor. ¿Me puedes ayudar a abrir la bebida que está súper apretada y no puedo? Así es, sí, mi amor. Con paciencia, un... Un torsal se come una viña entera. Mentira, pura mentira. Al fin, ya estoy llegando a Piñeras Park. Oye, bienvenido a Piñeras Park. ¿Tienes brachiosaurios? No, solo tengo dinosaurios de cuello largo. Oye, ¿quieres conocer más sobre Piñeras Park? Sí, claro. Bueno, con una modica suma. Si tú tienes tarjeta o tienes efectivo, exactamente me podrías pagar. Y te invito a ver todo y cada uno de los... Especies de dinosaurios, broncosaurios, tiranosaurios y todos los... Bienvenido a este oasis de Latinoamérica. O como lo prefiero llamar, Piñeras Park. Pero... Bien, pues, si tú te interesa comprar acciones en verde, en rojo, en naranjo, en azul, te las vendo. Me da lo mismo. Sí, pero hay una cosa que no entiendo. Yo no entiendo qué... No entiendo... ¿Qué es Piñeras Park? Aquí estamos, ¿ves? Este es un lugar donde todas las especies están a su disposición. Y están dispuestas a trabajar mucho por poco. Donde los impuestos y las leyes laborales están escritas a petición del cliente. Lo logró. El maldito hijo de perra lo logró. Ya, vamos al remate. ¿Te interesa partir por la Patagonia? ¿Una cajita feliz de Piñeras Park? Eso no está bien. Esa es una falsa sensación de control. La vida es caos y la rebelión siempre se abre paso. Pero no te preocupes por eso. Para eso tengo un plan. Creo que tenemos que mantenernos unidos sea como sea. O sea, la gente confió en nosotros. Tenemos que llegar a acuerdos. No, imposible. Imposible. Tienen mi renuncia. De hecho, ahora voy a crear mi lista del pueblo pueblo. ¿Así? ¿Así? Bueno, yo voy a fundar la lista del pueblo, pero del pueblo pueblo al cuadrado. ¿Ah, sí? Entonces yo voy a hacer la lista del verdadero pueblo. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo se llama mi lista? Mi lista se llama la lista del pueblo, pero del pueblo bacán. Ah, da lo mismo el nombre, imbécil. No importa. Mi lista va a ser plurinacional, feminista, no binario, ecológico, ancestral. ¿Ah, sí? ¿Te faltó inclusivo? ¡Facho, facho, facho! ¿Cómo que? ¡Facho! ¡Facho, facho! ¡Facho! 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 ¡Se pasaron tres pueblos! No sé. Esto me sigue pareciendo poco ético. Poco ético. Oye, nosotros somos expertos en ética. Hacemos clases de ética. Les voy a demostrar que la seguridad funciona. Y que estas criaturas son absolutamente inofensivas y están domesticadas. Oye, levántate más temprano. Anda a comprar flores. ¿Ves que funciona? Oye, si aprueban las 40 horas laborales, se van a quedar sin Copa América. Yo creo que ya no es necesario seguir enojándolo. Oye, enojándolo. Espérate que les diga que les voy a subir el metro. Ya, vamos a comprar una pizza mejor. ¡No, no, no, no! Esa idea mía o el dinosaurio se está haciendo más grande, se está acercando. Oye, ¿qué harían las ruletas en una situación como esta? Cantemos para ser un chofer de primera. Acelera, acelera. Para ser un chofer de primera. Acelera, señor conductor. Para ser un chofer de primera. Acelera, acelera. ¿Qué estáis mirando? ¿Subiste la última de los terrablanistas? No. ¿Qué? Dicen que Chile no existe y que todos nosotros somos actores. ¿Se supone que Chile no existe? Entonces, ¿qué hago yo como boluda pagando impuestos? Dime tú. ¡Corte, corte! ¿Qué es la calle? ¿Qué pasó? No, 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 chiquillo. No es así. Por favor, necesito que se concentren. Sí, sí. Pero eso era, ¿no? Sí, es que es lo que me pasa a mí. De verdad, sorry, pero es que yo encuentro que el libreto cada día está, pero como más fantástico, ¿cachai? Como que ha perdido como realidad, coherencia. Eso es lo que me pasa a mí, ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que, mira, esta escena ya la hicimos, pero mira, de que todas las ramas del ejército se sirvan del Estado es ilógico, ¿cachai? O sea, para mí como actor que esto es realista, es absurdo. Bueno, y perdona, o sea, yo sé que tú erías el director y todo, pero también encuentro que se te pasó la mano con ese personaje, la, ¿cómo se dice? Marín... Marinovich. Marinovich. Claro, es como... Es como de psicosis, encuera. Claro, a mí no me reclamen, loco, a mí no me reclamen, reclamen a Mark Zuckerberg. Él es el libretista, esta cuestión, además. Yo necesito que ustedes se metan en los personajes. Sí, pero si lo hicimos... Pero no es que tienen que vestirse, porque, o sea, si los chilenos existieran, jamás dirían un boludo, como dije, boluda o boludo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Ya, pues chiquis. Profesionalismo, profesionalismo, ya. Vamos, vamos, atención, vamos, vamos. Es que yo encuentro que está muy... Fantástico. Ya, ya, vámonos. Y... Ya. Espera, 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 yo estaba con... Vamos de arriba, ¿cierto? ¿Cómo era la continuidad? ¿Estaba ahí, no es cierto? Sí, estaba ahí con las piernas. Exacto. Ya. ¡Vamos! 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 ¿En qué estáis, mi amor? ¿Supiste la última de los terraplanistas? No, ¿qué? Dicen que Chile no existe y que todos nosotros somos autores. ¡Lo vamos a tomar cinco minutos, ah! Oye, tráganme rápido al payaso que va a ser de presidente, por favor. ¡Vamos! ¡Somos mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Cinco metros y con los diez desacerrados para machacar a sus presas. No sé cómo, pero esto es culpa de Venezuela o de Cuba o del país que peor les caiga. Ahí viene. Ahí viene. Estamos perdidos. No quiero ni pensar en los millones de chilenos que van a llorar mi muerte. Será una tragedia nacional. ¡Mire! 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 ¡Se están peleando entre ellos! Oye, y no solo eso. Han creado cinco partidos políticos y se han dividido quince veces. ¡Estoy salvado! ¡Nos vamos! ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, no te preocupes. Compramos a los más grandes y nos deshacemos de los más chicos. Piñera Pan seguirá funcionando.